¡Hola gente que le gusta el anime! ¿Cómo andamos? Espero que con ganas de ver algo de suculencia. Como en la encuesta ganó el género más calentón hoy, porque son los mejores y los aprecio, les traigo un anime H de culto. Pero antes, si eres nuevo y quieres ver más vídeos como este, únete a nosotros que seguimos recibiendo gente a bordo. Ahora sí, comenzamos. Bueno, esta historia comienza en Vivel Black Origins o Vivel Black Origins, como quieran, y esto sucede 12 años antes de la historia principal, que es Vivel Black, la noche de Walpurgis. Pues bueno, vemos una preparatoria común en Japón, cuando de pronto nos muestran a dos chicas haciendo manualidades, así que es hora de... ¡Es hora de 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 la suculencia! ¡Uf, arrancamos fuerte! Bueno, ahora nos muestran a un grupo de chicas y la jefa de este grupo es Hiroko, que están leyéndose las cartas hablando de magia y de brujería, cuando de pronto, llega una de las chicas del principio, que se llama Nami Kozono, y es la presidenta del consejo estudiantil. Y esta les pregunta, ¿qué es lo que están haciendo a esta hora en la prepa? Si no son de un club, tienen que irse. Y bueno, de todas maneras, quiere averiguar qué están haciendo y ellas le dicen, bueno, estamos investigando cuál es la verdad de la historia a través de la magia y la brujería. Y le ofrecen un libro para que se entere y aprenda un poco de lo que ellas hacen. Pero esta le dice, ridículas, y se va. Bueno, ahora nos presentan a una muchacha rubia llamada Rei Kakitami. Esta chica es súper buena y le da de comer a un perrito fuera de su prepa. Y Nami la ve y en una la saborea con la mirada. Mientras tanto, una de las chicas del grupo de Hiroko trae un libro antiguo de rituales y brujería, y justo llega la otra chica del principio llamada Mochida, y es re contra Chida, ya más adelante se enterarán por qué. Bueno, la cuestión es que la peli celeste le dice que su solicitud para crear un grupo de ocultismo ha sido denegada. Y bueno, las chicas se recalentan por esto, porque la tipa vino toda altanera. Pero bueno, más tarde deciden traducir el libro. Mientras tanto, en otro lado, Reika se presenta ante su clase. Y bueno, los pajeros, le digo sus compañeros, se emocionan al ver que es una rubia. Pero la más interesada es Nami, que la sigue al baño y se presenta todo amable, y le insiste que cualquier cosa que necesite, no duden en pedir su ayuda. Y al salir del baño, se encuentra con, ¿cómo se llama? Bueno, le diríamos Federico Kun. Y bueno, este le quiere entregar una carta de amor, pero en una, Nami le dice que no le interesan los hombres. Pero si le interesaran, él no tendría ninguna oportunidad. Que mamona. Pasamos a ver que el grupo de Hiroko están traduciendo el libro, que está en latín y en francés antiguo. Y bueno, a Khan más o menos nos dan a entender que es magia negra. Y Hiroko encuentra un hechizo para hacer bailar desnudo a alguien. Así que usan el ritual y lo usan contra Mochida. Al día siguiente, en medio de una reunión de toda la escuela, nuestra peli celeste Mochida nos mostrará por qué es bien chida. Y comienza con unos temblores en las piernas y se desviste. Y es hora de leer la biblia, hermanos. Delante de todos sus compañeros y sus profesores, miren la cara de este. El grupo de Hiroko se queda asombrada y recuerdan cómo terminaron de hacer el ritual. Y Mochida, la más chida, termina su exposición tirándoles agua bendita a todos. Todos quedan atónitos y Mochida comienza a hacer la comidilla de toda la prepa. Las amigas de Hiroko se cruzan con Nami y le preguntan cómo está Mochida. Y ella le dice que ahora está descansando. Y una de ellas le dice que quizás la próxima vez te hagamos hacer algo similar a ti. Y se van. Y Nami piensa, ¿será que ellas lo hicieron? Nah, estoy pensando tonterías. Por otro lado, Hiroko le llama la atención a sus amigas por contarle a algunas personas del hechizo. Y le dice que ya no hablen, pues la policía llegó a hacer algunas preguntas. Y bueno, en esto llega Federico Kun a pedir un favor. Al mismo tiempo, Reika y Nami están en un salón y Nami se ofrece a ayudarla con una tarea, pero en eso se la chapa. Y mientras esto pasa, Federico Kun le deja un hechizo en la mochila de Nami. Y Reika rechaza a Nami y hasta le dice, nadie nunca me rechazó. Mira la BR contra soberbia. Bueno, al día siguiente, Nami baja de su auto y ve a Reika con el perro y le pide disculpas por lo de ayer. Pero ahí también aparece Federico Kun y esta se le acerca agarrándolo del brazo mientras toda la prepa se queda asombrada. Y bueno, se van a un salón vacío y es hora de. Es hora de. Del sin respeto. Y Hiroko y sus amigas ven que los hechizos sí tienen efecto. Al día siguiente, Mochida está yendo a la prepa, pero todos la miran y hablan de sus espaldas. Y se cae en medio de la pista, pero Reika se acerca a ayudarla. Y llega Nami y Mochida la ve y se alegra, pero del auto también baja Federico Kun y se lo chapa, rompiéndole el corazón a Mochida. Por otro lado, vemos que Hiroko está haciendo amarras y chingando a las personas que no les cae. Y activa su mentalidad de tiburón y comienza a cobrar por los hechizos, como este profe y más personas que pagan por sus hechizos. Así su grupo crece y se oponen al consejo estudiantil, con los poderes mágicos que ni en Black Clover los tienen. Así Nami llega a Hiroko desesperada y le dice que ustedes practican magia, así que necesito su ayuda, porque Federico Kun está muy frío conmigo y quiero que él solo sea para mí. Así que de rodillas se lo pide a Hiroko y esta acepta, con una condición. Y bueno, Nami les da un lugar para que tengan un club y ahora le pide el favor. Y bueno, Hiroko deshace el hechizo anterior y Nami comienza a darse cuenta de que está enamorada de alguien desagradable y se va a molestar. Al día siguiente, Nami está con Federico Kun y se lo lleva a un almacén, donde estaba el Brian, el Kevin y sus amigos, y se lo llevan, pero ella indica que le den su merecido, pero que no lo eliminen. Mientras en la escuela, Hiroko les cuenta a su club que Nami se unirá a ellas y a la par vemos que Nami intenta de nuevo estar con Reika, pero esta le mete su cachetada y la vuelve a rechazar. Pero Nami esta vez se va con una sonrisa malvada. En la noche, Hiroko y su club comienzan un ritual para invocar al diablo, para usar sus poderes en su beneficio. Y Nami le dice, suena interesante. Y Hiroko le dice, pero antes de hacerlo vamos a practicar con algo más pequeño y en la próxima noche de Walpurgis invocaremos al diablo. ¿Qué es eso de la noche de Walpurgis? le pregunta a Nami. Es una fiesta donde las brujas y entes malignos tienen más poder, pero necesitamos un sacrificio para comenzar a practicar. Y Nami les dice, yo traeré uno. Y bueno, trae al Firulai que Reika siempre le ha de comer. Y así comienza el ritual. Y bueno, Hiroko usa el Firulai. F por el Firulai. Y así invocan a un ser maligno que aparece. Y es hora de... Es hora de... De leer la biblia hermanos. Esta escena es muy 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 heavy, así que les recomiendo que la vean para que entiendan. Pero solo diré algo, tentáculos. Bueno, sigo. Hiroko termina bañada en yogur de demonio. Y Nami la mira con una cara que fácilmente dice, te lo mereces por lo que me hiciste. Al siguiente día, llega Reika a darle su comida al perro. Pero este no está. Y un desconocido le dice, que creo que encontré tu perro. Y se va con él. Por eso gente, nunca hablen con desconocidos. Háganle caso a sus padres. Sigo. Mientras en un café, Nami les dice a las amigas de Hiroko, que vamos a invocar al diablo hoy, sí o sí. Y tengo para sacrificar una virgen. Y vemos que a Reika se la llevan al mismo almacén donde metieron a Federico Kun. Y llega Nami. Y le enseña lo que quedó de Firulai. Y Nami le da la orden a los Brian y a los Kevin que se diviertan con ella. Pero que no le abran la cartuchera. ¿Entienden? Porque la necesita inmaculada para el ritual. Mientras en el hospital se despierta Hiroko pensando que hoy es la noche de Walpurgis. Y luego nos muestran una escena donde están en el almacén divirtiéndose con Reika de todas las formas que a ustedes se les pueda ocurrir cochinos. Y estos pelotudos no acataron la orden y le abrieron a la cartuchera a Reika. Mientras en el ritual, Nami y el grupo están por comenzar. Pero llega Hiroko para impedirlo. Ya que es muy peligroso. Acá yo me pregunto, ¿acaso esas chicas no vieron lo que les pasó a Hiroko cuando invocó al demonio? Y es de bajo nivel. ¿Acaso quieren terminar igual o peor con un demonio más grande? Bueno, ciego. La cosa es que Nami ahora es la jefa. Y manda a volar a Hiroko con sus nuevos poderes. Y hace que las amigas de Hiroko se la lleven a un almacén hasta después del ritual. Y en una mesa ya tenían a Reika para el ritual. Y este comienza. Y Nami la atraviesa, pero al parecer no hace efecto. Pues claro, ya le habían abierto la cartuchera antes y ya no es inmaculada. Así que Nami decide que necesita más sacrificio. Y comienza a usar a los demás del club. Y así abre un portal. Y cuando ya está por pedir el poder del diablo, en un giro inesperado del guión, Reika se levanta y elimina a Nami. ¡Eso te pasa por zorra! Y cuando esta ya está por morir, Reika escucha una voz que sale del portal. La cual le dice, haz un pacto conmigo si quieres vivir. Y ella solo dice, no quiero morir. Y pasamos a ver que Hiroko vuelve al lugar del ritual, pero solo ve la masacre que hubo ahí. Y vemos que Reika, la chica buena y dulce, camina con una sonrisa desquiciada, sin rumbo alguno. Fin. Ahora, si quieres ver la segunda parte, los reto a que me dejen 100 likes y su comentario pidiendo la segunda parte. Si lo logran, lo resumo. Y díganme cuál fue su waifu favorita de esta parte. Y un saludo especial para Keyin Bautista, que es el primer miembro del canal. Y si ustedes quieren ser miembros también, denle click al botón unirse, que está al costado de suscribirse. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado. Apóyame suscribiéndote a mi canal y manoseando la campanita. Y deja tu manito arriba, esto me anima a hacer más videos. Y otra manera de apoyarme es compartiendo mi contenido. Y obvio, como ya saben, comiéndote toditita la publicidad. Esto fue BB Black Origins. Resumen en un video. Gracias por ver y espera más videos. Chau.